El Consejo Nacional Electoral de Venezuela destacó la masiva participación del pueblo en esa iniciativa que forma parte de su cronograma electoral oficial. Durante el ejercicio se verificó el funcionamiento del sistema de votación, se afinaron detalles técnicos y logísticos de cara a las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el próximo domingo 6 de diciembre, faltan menos de dos meses. Las boletas esta vez no quedaron solo en los centros de votación. Activistas del Consejo Nacional de Venezuela hicieron del simulacro de este domingo un espacio interactivo para el conocimiento de los electores sobre los modos de ejercer el sufragio. En primer lugar significa una ratificación, una opinión del pueblo de que cree en el Consejo Nacional Electoral, reafirma su legitimidad y a la memoria del comandante Chávez que fue el creador de ese gran poder electoral que tenemos. El gobierno venezolano ha denunciado que el cuestionamiento de la oposición sobre la utilidad del simulacro forma parte de una estrategia para desconocer los resultados de las elecciones del 6 de diciembre. Ellos también han ganado algunas alcaldías, ¿cómo no creen en ellos? ¿Creen cuando ganan? Nosotros creemos siempre porque somos democráticos. Nicolás Medina solo llegó al sexto grado. Estudió en este colegio donde ahora practicó el ejercicio del voto. Este hombre asegura que durante los gobiernos de la Cuarta República no solo no existían políticas públicas de educación, sino que además fueron suprimidas las libertades democráticas de los ciudadanos. Ellos se repartían la torta. Cinco años mandaban uno y cinco años mandaban otro. ¿Qué es lo que pasaba? Que todos los que votaban por la izquierda, aunque sacaron una mayoría de votos, nunca aparecían esos votos. Siempre aparecían, pero en los basureros. El simulacro de votación de este domingo permitió el empleo de unas 4.000 máquinas automatizadas en los 55 centros donde se realizó el ejercicio completo, un operativo que posibilitó al ente rector medir el tiempo de votación y de permanencia en las colas. ¿Quieres ponerlo? Es importantísimo que las personas conozcan la posición en boleta de su candidato o candidata de preferencia, porque eso nos ayuda para que los tiempos de votación también bajen. Si usted sabe por quién va a votar y sabe en qué puesto de la boleta está, votar es muy sencillo y es tremendamente rápido. El sistema de votación en Venezuela es totalmente automatizado y puede ser auditado en todas sus fases. En el año 2004, el país suramericano se convirtió en el primero del mundo en realizar una elección nacional con máquinas que imprimen el comprobante del voto. En el 2012, la Nación realizó la primera elección con autenticación biométrica del elector. Los partidos políticos de oposición agrupados en la llamada Mesa de la Unidad Democrática no convocaron a sus seguidores para este simulacro, pero sí estuvieron presentes sus testigos. Las fuerzas revolucionarias, por su parte, aseguran que la participación popular en este operativo es sobre todo un reconocimiento al Consejo Nacional Electoral y a la voluntad democrática de la Constitución. Alian Fernández, Telesur, Caracas, Venezuela.